El Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo 49-76 del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...cuatro. ...cuatro. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...tres. Vamos por la tercera balota, es la número... ...repite, tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...cero. ...cuarenta y tres treinta es el Chontico Noche para hoy martes 19 de julio, repetimos... ...cuarenta y tres treinta es el Chontico Noche para hoy martes 19 de julio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. ...a gente... ...y boots.